Ahí le va, algo inédito Un saludazo especial ahí para el compapá Con el compa Edgar Con esto que dice mi gente ¡Seres! ¡Jálense! Algo inédito del compa Edgar ¡Joder! Esta plebita que está ahí En la que me trae arrastrando En la que me trae suspirando Las banquetas de mi rancho Le voy a decir que me gustan Que con ellas sí me canto ¡Adiós! Hoy le llevo serenata Hasta el pie de su ventana Aunque sepa de una vez Que la quiero con el alma Y si Dios me da licencia Pues le ruego hasta que caiga Y si te ruego es porque me interesa Me encantan tus labios Y tu sonrisa no se haga del lugar Mucho mamacita ¡Ay! ¡Ay! ¡Pure encuentro sin aloes suficientes! ¡Casi loco pa' Cristo! Hoy te llevo, Serenata, hasta el pie de tu ventana Para que sepas de una vez que la quiero por el alma Y si Dios me da licencia, pues le ruego hasta que caiga Y si te ruego es porque me interesa, me encanta tus labios Y tu sonrisa no te haga desrogar, mucho mamacita ¡Ay que dos mi gente! ¡Sares! Seguimos en uno